Buenas tardes. Les agradezco su presencia y su compañía en este acto, que es un acto muy emocionante para el Instituto Cervantes. Hace unas semanas, en un homenaje a Fernando del Paso, recordábamos lo que él nos legó para la caja de las letras que tenemos aquí al lado y recordábamos una historia. Fernando del Paso viajó a Londres, se hospedó en la casa de un amigo y en el armario de aquel domicilio londinense se conservaba una camisa que había dejado allí olvidada el poeta mexicano José Carlos Becerra, que un poco antes había pasado por Londres, se había hospedado en la misma casa, había comprado un coche para recorrer Europa y había muerto en un accidente de tráfico en 1970. Fernando del Paso legaba esa camisa porque decía que se la había apropiado como herencia y que cada vez que sentía desánimo, desilusión, impotencia en la creación literaria, se la ponía para escribir. Y era su manera de homenajear a todos los escritores que habían muerto prematuramente sin poder desarrollar la obra que tenían en marcha. Bueno, desde agosto de 2016, pues muchos amigos nos ponemos con frecuencia la camisa imaginaria que hemos heredado de Nacho. Y a la hora de escribir, pues nos acordamos de él y lo sentamos en nuestra mesa de trabajo, del mismo modo que Fernando del Paso sentaba a José Carlos Becerra en su mesa. Nacho, aparte de ser un escritor muy importante, pues era un amigo porque tuvo además una relación muy íntima con la vida cultural española. Él se doctoró en la Universidad de Salamanca y él, lo recuerdo bien, protagonizó junto a Jorge en el año 2000 un golpe literario, en el mejor sentido de la palabra, cuando consiguió el premio Primavera, al mismo tiempo que Jorge recibía el premio Seisbarral y ponían en el horizonte la nueva narrativa mexicana, la nueva narrativa hispanoamericana. Bueno, no voy yo a recordar aquí su labor desde su primera novela, La Catedral de los Ahogados, que apareció a mitad de los años 90, y su labor de ensayista y de meditador sobre la tradición y sobre la vida cultural contemporánea. Tengo un recuerdo muy vivo de un libro publicado por Páginas de Espuma, La vida íntima de los encendedores, analizando el animismo en las sociedades ultramodernas que padecemos. Y claro, aquí hay que citar su ensayo maravilloso sobre Cervantes y la edición que en 2016 publicó la editorial Tuzquez, Cervantes y compañía. La verdad es que es un motivo de alegría, de emoción, que Páginas de Espuma haya decidido presentar con nosotros su micropedia, los cuatro volúmenes que reúnen los cuentos de Nacho, otra de sus facetas creativas, pues, de más autoridad y más importante. De manera que le doy especialmente las gracias a Juan por haber pensado en el Instituto Cervantes. Le doy la bienvenida a Fernando, a Ana, a Jorge, Juan Carlos es de la casa y Raquel también. Y a ella le dejo la palabra para que coordine el acto presente a nuestros invitados, agradeciéndoles una vez más a todos ustedes su compañía. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias, director, y muchas gracias a todos los presentes, al público y a los invitados, que voy a nombrar. Juan Casamayor, Ana Pellicer, Jorge Volpi, Fernando Iguasec y Juan Carlos Méndez Guedes. Bienvenidos y gracias por su asistencia aquí esta tarde tan especial para nosotros. que hemos querido dedicar al escritor mexicano Ignacio Padilla. Ignacio Padilla nació en Ciudad de México en el convulso 1968, año olímpico y de recuerdos terribles en la sociedad estudiantil mexicana. También fue año de terremoto, el de Oaxaca, ese que también aquella vez a Ignacio le quedó lejos, como comentó en alguna entrevista, pero fenómeno que también trató, por ejemplo, en su obra ensayística. Ignacio Padilla estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, literatura en la Universidad de Edimburgo y obtuvo un doctorado en literatura española y hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, con un estudio sobre Miguel de Cervantes, figura a la que siempre se mantuvo ligado con obras como El diablo en Cervantes, versos de Shakespeare y desdichas de Cervantes, o Cervantes y compañía, como ha mencionado el director, esta última publicada en 2016, año de su inesperado fallecimiento en un accidente de coche un triste sábado de agosto en la carretera de Querétaro. Con una treintena de obras, su producción literaria abarca desde el ensayo, en uno de ellos, Arte de Olvido del Terremoto, reflexiona, por ejemplo, sobre la escasa atención de los artistas hacia el sismo del 85 o el ensayo La vida íntima de los encendedores, ejemplo de la prolífica temática de su obra. Desde el ensayo, como decía, a la novela destacaríamos a Anfitrión, ganadora del premio Primavera del año 2000, con la que consiguió, además de un premio más de los tantos que obtuvo, el reconocimiento internacional al traducirse a varios idiomas y sin olvidar otros títulos como Si volviesen sus majestades o Espiral de artillería. Pero su obra abarca también la narrativa infantil y juvenil y querría mencionar títulos como Los papeles del dragón típico o Todos los osos son zurdos, que junto a su obra póstuma, Última escala en ninguna parte, editada en la colección a través del espejo del Fondo de Cultura Económica, son un ejemplo de la maestría de Ignacio Padilla en el relato breve. En el género breve mencionaríamos títulos como Subterráneos o Todos los trenes y los volúmenes de cuentos, Las antípodas y el siglo y El androide y las quimeras. Estos dos últimos forman parte de una tetralogía titulada Micropedia, que la editorial Páginas de espuma ha publicado de la obra cuentística de Ignacio Padilla, incluyendo Los meteoros y la escarcha y Los cuentos de lo volátil y Las fauces con archivos inéditos del escritor. Hoy vamos a comenzar, entonces, por esta buena noticia, esta publicación, dando la palabra a Juan Casamayor, director de Páginas de espuma, amigo y editor de Ignacio Padilla e impulsor, además, de este encuentro. Juan Casamayor es zaragozano, madrileño de adopción. El año pasado fue distinguido con el homenaje al mérito editorial en la Feria del Libro de Guadalajara. Gracias a su labor, Páginas de espuma se ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en español. Así que, Juan, el mejor homenaje para un escritor es editarlo, además de leerlo, por supuesto, pero me gustaría comenzar por esta publicación y su historia, que es lo que nos reúne hoy aquí. Y recuerdo que está disponible para la venta al público hoy aquí y, por supuesto, en librerías. Así que cuéntanos cuál es la macrohistoria de la micropedia. Bueno, empezaría dando las buenas tardes a todos. Muchísimas gracias porque veo muchas caras conocidas. Estos días he estado literalmente bombardeando todo lo bombardeable para que hoy estemos aquí juntos y podamos crear una bonita atmósfera que tanto le hubiera gustado a Nacho. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por dejarnos hoy este espacio, este espacio que hoy va a ser un lugar fantástico. Gracias, Luis, que te debemos también el nombre, como he repetido en muchas ocasiones de la editorial. Y quisiera empezar con una cita de Andrés Neumann que se encuentra en el cuadernillo que acompaña los cuatro libros de cuentos que componen la micropedia. Dice Andrés, cuando saludé a Nacho por primera vez, ya no fui capaz de despedirme. Yo la verdad es que nunca saludé por una primera vez a Nacho, sino que lo abordé. Lo abordé en el año 2003 en unas escaleras que llevan a un hotel. Quien conozca Guadalajara, quien conozca la Feria Internacional de Guadalajara, sabe que esas escaleras son las del Hotel Hilton. La última vez que no me despedí de Nacho fue en el lobby de ese hotel, el Hotel Guadalajara, que está aproximadamente a 20 metros. Las escaleras y el lobby hay 20 metros. En esos 20 metros caben 20 años de cuentos, 20 años de mundos de Nacho Padilla. Ahí cabe toda su imaginación y toda su escritura. Todo estaba planificado desde entonces. Había una voz, había unos personajes, había unas obsesiones, había un estilo. Había cuatro libros, había 54 cuentos, había 642 páginas. Ojalá hubieran sido 666. Le hubiera encantado a Nacho. Y había un estuche, un cofre, un regalo. Todo un mundo con muchos universos. Micropedia. ¿Qué nos encontramos aquí cuando lo abráis? ¿Qué sorpresas van a salir? Pues aparecen los cuatro libros que Nacho conjuró, planificó, imaginó a lo largo de más de 20 años. En el año 2001 apareció Las Antípodas y el siglo, que hemos recuperado y hemos reeditado ahora. Posteriormente, siete años después, pues apareció el androide y las quimeras en el año 2008. Los reflejos y la escarcha en el 2012. Y ahora hemos editado el texto que estaba inédito, casi ya acabado, casi, casi, lo volátil y las fauces. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué Nacho nos vamos a encontrar en esta tetralogía? Nos vamos a encontrar un explorador. Un explorador que se mueve en la literatura como si fuera un mapa mudo. Donde ahí cabe la fantasía como accidente geográfico y fabula cada historia. Cada cuento queda fabulado ahí. Dentro de estos cuatro libros vais a encontrar a un juguetero demente, cuyo umbral está habitado por monstruos y bestias, autómatas y androides, soldados desmemoriados, incluso animales imposibles, dragones, muñecas, el doble, los espejos. Y hay un cofrade, mucha fraternidad, mucha cercanía. Si por algo destacó Nacho es por estar atento al cuento como género y a quien formaba parte de lo que él llamaba la secta de cuentistas. Veo aquí varios cuentistas que participaron del encuentro internacional de cuentistas. Siendo autores poco conocidos, Nacho tuvo la sensibilidad de traérselos. Todo ello creo que de alguna forma también está en este estuche. Y en fin, hay un coleccionista. Es un coleccionista de bestiados, de bestiarios, de suplantaciones, de apocalipsis. Todo lo ordenaba y cantaba, digamos, una forma de existencia en esta tetralogía. Todos los mundos eran posibles en Nacho. Él trabajaba una suerte de curiosidad literaria a partir de la anécdota posible o imposible, real o irreal. Eso nos da igual. Posiblemente alguien aquí conozca un cuento muy, muy conocido de Nacho. Esa es la balada de los pollos. Sin cabeza. Sin cabeza. Es que no quería un poco decir, bueno, sin cabeza. Perdón. Esa es la parte literaria que ustedes podéis leer el cuento. Yo recuerdo en Gran Vía, paseando con Nacho, nos encontramos con un restaurante que ponía KFC. Y me dijo, ¿tú sabes por qué este restaurante se llama así y no de otra forma? Digo, bueno, se llama así porque son unas siglas. Es Kentucky Fried Chicken. Y me dice, sí, ese era su nombre. Pero tuvieron que quitar el nombre. Porque tenían fábricas de pollos palpitantes en la mitad de Estados Unidos. Y me contó una suerte de historia avícola en torno a unos pollos palpitantes que no tenían huesos para optimizar la carne de pollo. Que yo no sabía si era real o irreal y al final era real. Eso pasó. Eso estaba ahí o no. Pero no lo sabes. Eso da igual. Está el cuento. Esa era la mágica forma de nuestro querido Nacho de forjar su literatura, sus mundos, sus universos. En todo ese mundo hay un empiece y un cierre. Pero Jorge, que ha estado estos días, Jorge Volpi, que nos ha estado acompañando poniendo voz a estos cuatro libros, hablaba de una coherencia entre ellos, entre todos los cuentos. Donde es increíble, y yo como editor de cuentos no lo había visto nunca, que casi dos décadas antes se planifique como una arquitectura detallada y fina los cuatro libros de cuentos. Yo había visto escritores, cuentistas, que pasado un tiempo de escritura crean una suerte de serie de libros de cuentos de trabajo. Pero no esta fórmula que desde mediados de los 90 empezó a armar. Finalmente, cuando leáis las últimas líneas de la volátil y las fauces, entenderéis que el proceso se cierra. Luego, quizá tengamos la posibilidad de leerlas, porque creo que Nacho veía mucho más allá de sus mundos. Esos mundos que él además menciona, las sombras, sombras que había. Estaba Rulfo, muy joven. Él decía que por razones académicas estaba García Márquez, por razones de mercadotecnia. Estaba Borges, gracias a un verano de lectura de Jorge. Manganelli, que es imprescindible en sus primeros libros de cuentos. Hemos hablado estos días de Kafka, en esa imposibilidad de los cuervos, que es nuevamente una anécdota que salta. ¿Es real o no es real? ¿Puede un cuervo destruir el cielo? Parece que no, pero es verdad. Lo que es verdad es la imposibilidad de los cuervos para destruir el cielo. Y hay más. Y esto une con algunos de los matices que da de su obra nuestro querido Fernando. No tengo empacho, dice Nacho, en reconocerlo. Me influyeron el cómic bueno y malo. Y algunas series de televisión malas están en mi obra y en mi ritmo narrativo. Todo eso y más era Ignacio Padilla, era Nacho, era la micropedia, era el amigo y el escritor. Y como amigo y editor no quiero acabar sin unos agradecimientos. Primero, Antonia Kerrigan, que hoy está aquí. Antonia es una compañera de viaje indispensable para entender páginas de espuma. Multitud de escritores, de José María Merino a Andrés Neumann, del propio Juan Carlos en un momento dado a Jorge Volpi. Todos estaban en manos de Antonia. Antonia, de verdad, muchísimas gracias por confiar en la editorial. Y Jorge, eres parte de Páginas de Espuma y sobre todo has sido un fiel compañero en esta maravillosa aventura. Y todo esto, Raquel, es micropedia. Todo esto es Nacho y esto ha sido nuestra vivencia con Nacho. Pero no te despidas porque luego volveremos. No, no, luego pienso hablar otra media hora. Muchas gracias, Juan. Ana, querida Ana, Ana Pellicer, bienvenida. Ana Pellicer es doctora en literatura española y hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en edición por la Universidad de Salamanca y tiene el diploma de especialización en dirección de empresas culturales por la Universidad de Navarra. Es especialista en literatura cubana y mexicana, en estudios de género y en la relación entre política y literatura en América Latina. Ana, nos gustaría saber cómo conociste a Nacho y dado que Padilla publicó seis novelas, once libros de cuentos, cinco libros de cuentos para niños, diez libros de ensayos y una crónica, nos hablarás de alguna de estas vertientes. Muchas gracias, Raquel. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este acto que es tan emotivo que yo voy a intentar centrarme en cosas personales, pero también académicas, de lo que era Nacho como escritor. Gracias al querido director, que se acaba de ir, pero sé que va a volver, a nuestro querido Luis, por invitarme. Gracias, Juan, por contar conmigo en esta mesa. Ya sabes que me ha hecho una especial ilusión. Gracias a estos tres escritorazos, monstruos y amigos que a veces me debato entre si os quiero más o os admiro más. Entonces, bueno, es un honor estar con vosotros. Sobre cómo conocí a Nacho, he estado, claro, estos días recordando muchas cosas. Han sido días un poco catárticos, porque además es verdad que volver a leer algunas de las obras de Nacho desde ahora, desde la certeza de su muerte, es complicado, pero a la vez también es muy lúcido porque entiendes a Nacho mucho más. O sea, cierras el círculo y la micropedia cierra muy bien el círculo de quién fue Nacho como escritor y quién fue Nacho como hombre. Entonces, me pongo a pensar en esos lejanos días del año 2000 cuando yo conocí a Nacho y os quería contar tres pinceladas que tienen que ver con ese encuentro personal y tienen que ver con el Nacho amigo, pero que creo que dan muy bien la pincelada del Nacho escritor y del Nacho intelectual. Antes de nada, yo os cuento que yo conocí a Nacho por Jorge. Yo a Jorge creo que lo conocí en el año 99 y tardamos exactamente media hora en hacernos amigos del alma y hasta hoy. Entonces, tras Jorge empezaron a llegar todos los del crack, que desembarcaron en España, hubo un desembarco de mexicanos muy significativo, muy divertido y que todos vivimos como una fiesta. Por supuesto, hay que mencionar a Antonia Kerrigan, que está ahí, porque fue el artífice de ese desembarco en muchos momentos. O sea, en todas esas fotos que yo tengo de esos años, Antonia, siempre estás tú y siempre estás tú con tu parte operativa maravillosa y con tu parte emocional como de cuidarnos a todos. En ese encuentro que habla Neumann de que cuando conoció a Nacho, ahí estaba Antonia, llevándonos de la mano a todos. Entonces, yo cuando conozco a Nacho, hay tres cosas que me dejan fascinada de él como persona. Yo tenía veintipocos años, estaba empezando el doctorado, todo lo que ellos suponían me fascinaba profundamente. Es decir, ellos eran diez años mayores que yo. Estaba absolutamente admirada de que alguien pudiera ser tan intelectual, tan libresco, tan culto, tan inteligente y a la vez eran tan divertidos. O sea, el tópico del empollón que está todo el día metido en la biblioteca con ellos se deshacía porque la verdad es que yo quedaba con ellos y ahí está mi madre entre el público que lo sabe y yo volví a mi casa 24 horas después, 48 horas después. Y era porque hablábamos mucho de literatura, pero no parábamos de... Oye, es verdad. Bueno, entonces, erais muy divertidos y Nacho es verdad que era un tipo que te dejaba fascinada porque detrás de todo eso, de toda esa cultura libresca, era un tipo divertidísimo y era un tipo con el que todo el mundo quería estar, ¿no? O sea, yo recuerdo que entrar en una fiesta con Nacho Padilla era fantástico, pero entrabas y eras invisible absolutamente, ¿no? Todo el mundo se lanzaba a Nacho. Hay una posibilidad mayor de ser invisible a la entrada de una fiesta, que es entrar en una fiesta con Nacho Padilla y con Andrés Neumann. Que entonces ya, pues, directamente la gente... A mí me daba el abrigo, ¿no? Directamente, bueno. Entonces, voy a las tres cosas que me impresionaron muchísimo de ese Nacho, ¿no? La primera es que a mí él me contó que había escuchado más de 100 veces El Quijote. Entonces, claro, yo me quedé impresionadísima porque yo me lo había leído dos veces y malamente y me quedé... Era que él tenía unas cintas del Quijote que se ponía en el coche cuando iba de Querétaro a la Ciudad de México y entonces solo escuchaba eso. Por lo tanto, él se sabía de memoria fragmentos infinitos del Quijote y te los podía recitar. Entonces, claro, yo caí rendida ante semejante brillante. Hace poco se lo conté a una persona y me dijo, ah, eso es imposible, eso puede ser mito. Y me dije, me da igual. O sea, desde ahora os puedo decir, me da igual que fuera verdad o mentira. La realidad... Esta sí era real. Era real. Esta sí. La verdad es que Nacho se sabía El Quijote de memoria prácticamente. Entonces, me da igual que lo hubiera escuchado cien veces en el coche o dos. O sea, su brillantez era obvia, ¿no? Claro, esto de las cien escuchadas del Quijote nos lleva al Nacho Cervantino, que luego podemos hablar, que es maravilloso. O sea, yo cuando lo conocí estaba escribiendo una tesis sobre el diablo en Cervantes. Y eso, claro, me pareció maravilloso porque luego además para su lectura de tesis consiguieron un sacerdote que era especialista en el diablo. Y eso también me pareció maravilloso que existiera. Luego lo fui comentando y parece que sí, que hay que hacer especialistas en eso, en el exorcismo y tal. Bueno, pero eso ya me pareció muy impresionante. La segunda cosa es que a mí Nacho me contó que había ido a hacer el COU, lo que... ¿Cómo llamabais vosotros al COU? Un año de preparación. El año de la prepa a Suasilandia. A Membabane. Claro, entonces vuelvo a lo mismo. Me da igual si es verdad o no, pero que alguien te cuente que he ido a hacer el COU. O sea, nosotros que, bueno, el que más lejos había ido, había ido a Irlanda, ¿no? A Estados Unidos, tal. Pues de repente Suasilandia. Y yo no sabía ni lo que era Suasilandia. Entonces, eso ya te da la pauta del Nacho cosmopolita. Del Nacho que se va a las antípodas para todo. No solo para escribir. O sea, el Nacho que lo que le obsesiona es ir a lo diferente. Una ampliación de la realidad. O sea, la idea de Nacho de la realidad, concreta y pequeña y, digamos, escueta, no existía. Nacho era el Nacho de las antípodas, el Nacho de los vericuetos, el Nacho de las extensiones. Entonces, bueno, eso de Suasilandia, sea verdad o no, representaba mucho lo que era un Nacho de 18 años queriendo conocer el mundo y queriendo expandir. Y luego la tercera cosa era que yo muy pronto me di cuenta del continuum que había entre la vida y la obra. Entre el personaje y el amigo. O sea, y entre el escritor y el individuo. ¿Por qué? Porque Nacho era capaz de contarte anécdotas con una verosimilitud, con un entusiasmo y con una pasión que conseguía que esas anécdotas las incorporara. Y pongo un ejemplo. Él a mí me contó que había un chino que cruzaba el río Hanzú, el río que atraviesa la ciudad de Shanghai, con un saco enorme lleno de cabezas cortadas de expatriados extranjeros. Y entonces, claro, a mí me lo contaba con un nivel de detalle, ¿no? De cómo el pelo de las cabezas pegoteado salía por tal. Entonces, yo me quedaba tan contenta y en esas noches tal, en el coq no sé qué y tal. Claro, yo muchos años después fui a Shanghai y en vez de ponerme a ver los rascacios y tal, yo me acordaba de las cabezas cortadas y me acordaba. Y entonces buscaba al chino con los sacos de cabezas cortadas. ¿Eso qué significa? Que Nacho tenía una capacidad de hacer real la literatura. O sea, su tarea como escritor siempre era de alto riesgo. Es que siempre se metía en las partes más oscuras y más verdaderas a la hora de ser creador. Entonces, al final, tú incorporabas su discurso. Entonces, da igual que el chino existiera o no. O sea, lo importante es que yo como lectora me quedé tan impactada por su narración, que ocurrió 15 años antes o 18 años antes, que la incorporé absolutamente a mi imaginario sobre China, por ejemplo. Y entonces yo voy a China y en vez de buscarme la guía, me empiezo a acordar de los chinos de Nacho y de todo eso, ¿no? Bueno, sobre lo apócrifo, es muy interesante el juego que tienen ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge en uno de sus libros hizo una bibliografía apócrifa en la que salían libros inventados de todos. Y yo, había un libro mío, y yo he recibido dos mails de dos académicos norteamericanos preguntándome cómo se podía conseguir ese libro porque parecía muy interesante, ¿no? Y, claro, yo les contestaba que no, que no existía. Y los tipos insistían, bueno. Entonces, con estas tres pinceladas creo que está muy claro quién era Nacho el escritor y Nacho el amigo, ¿no? Porque, claro, era apasionante, ¿no? Por último, sí me gustaría retomar luego la idea de hablar un poco del crack como generación de amigos, de creadores, pero unidos siempre por la amistad y por algo muy emocionante que tenían entre ellos y era que se leían todo el tiempo todo lo que escribían entre los cinco, más bien entre los cuatro, ¿no? Empiezan un grupo de cinco, luego si queréis hablamos un poco más. Pero esa idea de la retroalimentación entre ellos, que además hace poco hablando con Pedro Ángel Palou, que es uno de los miembros, le digo, ¿cómo definirías al crack? Porque, por ejemplo, Nacho decía, el crack es una actitud, el crack es una broma. Y entonces, Nacho, Pedro me decía, el crack es mucho peor que el amor porque la amistad dura más que el amor, pero nosotros hemos pasado todas las etapas de divorcio, reconciliación, tal. Y me dijo una cosa, Pedro, que es muy interesante, ¿no? Que vuestra idea de la literatura compartida está basada en la crítica implacable entre vosotros. Y eso dice mucho de quién era Nacho, de quiénes erais vosotros como grupo. Y, bueno, lanzo una pregunta y termino como para el final, para el debate, Raquel, porque me dio mucha pena leer al poco de la muerte de Nacho que tú dijiste, con la muerte de Nacho Padilla, el crack ha terminado, ¿no? Entonces, sí me gustaría que luego abundaras un poco en esa idea porque me dio mucha pena leer eso, pero a la vez me creó una enorme emoción porque entendí que no era un grupo solo unido por lo literario, sino que era mucho más y que el alcance que había tenido después de 20 años era mucho más allá de unos libros publicados, ¿no? O de un manifiesto del que también podemos hablar. Bueno, por ahora. Muchas gracias, Ana. Como casi todos los argumentos pasan, evidentemente, por Jorge, me lo voy a saltar de momento y vamos a ir con Fernando Iwasaki, escritor, docente, gestor cultural, historiador peruano, sevillano de adopción, amigo de esta casa y, como Ignacio Padilla, un hombre increíblemente versátil, ya que escribe cuentos, microrelatos, novelas, ensayos y artículos. Como Ignacio Padilla es conocedor de varias tradiciones, Ignacio lo era de la tradición eslava, centroeuropea o anglosajona, pero con una importante educación literaria en español de Cervantes, Góngora o Quevedo. Pero para comenzar nos gustaría que, Fernando, desarrollaras esta afirmación tuya de que Padilla representa un hito en la historia del cuento en América Latina y te cito, hacía falta un escritor como Nacho que le diera su prestigio. Los que escribimos cuentos en América Latina estamos en deuda con él. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes. Me gustaría llegar a responder esta pregunta después de recorrer un itinerario que tengo que seguir, porque nada más entrar aquí a esta sala me he encontrado con Eduardo Becerra. No lo veía hace muchos años. Al ver a Eduardo recordé la antología de páginas amarillas, líneas aéreas, donde muchos de nosotros nos conocimos muy jóvenes. Y recordé también que fue Eduardo quien me llamó para decirme que Nacho había fallecido. Encontrarme con Eduardo, yo no sé si él habrá recordado este detalle, en este homenaje, cómo me encontré con Luis arriba, con Luis García Montero, y nos abrazamos, y no nos veíamos desde el homenaje a otro gran amigo peruano, el poeta Eduardo Chirinos. Con esto lo que quiero decir es que a mí me invade una sensación extraña porque de pronto me encuentro en muchas reuniones hablando desde el cariño y la admiración sobre amigos muy queridos que nos han dejado. Claro, uno llega a una edad en la que se encuentra en estas situaciones, pero creo que es importante que celebremos la memoria de Nacho, pero recordándolo vivo y recordándolo en olor de amistad con más amigos como los que estamos aquí. Cuando alguien se encuentra con una persona a quien no veía desde que ambos recordaron a un amigo común que falleció, es como si de pronto en ese abrazo se cerrara también un duelo. Yo, hace poco fui a Lima a presentar un libro que dedicaba a un maestro amigo de la universidad y me encuentro con su esposa, con su viuda, a la que no había visto en 19 años, y ese abrazo y ese beso que nos dimos fue también una especie de duelo que estaba pendiente. Y he sentido eso cuando me he abrazado con Eduardo y cuando veía las fotos de Nacho. Creo que, y es bueno decirlo en el Instituto Cervantes, creo que los narradores latinoamericanos y poetas latinoamericanos de nuestra generación le debemos mucho a México en general y al crack en particular. Siempre cuando uno se encuentra con amigos latinoamericanos en ferias, en congresos, en universidades, siempre nos hablan de España y sus editoriales multinacionales, pero se olvidan que México es un espacio que nos ha unido de muchas maneras, a través de sus revistas, a través de sus publicaciones, de sus editoriales, de sus ferias de libro, quien no ha estado en el Veracruz y quien no ha estado en tantos lugares de la geografía mexicana a donde nos ha llevado la literatura, a donde nos ha llevado la amistad. Entonces, dentro de toda esta gran deuda que yo quiero reconocer con México, hay una muy en particular que se la debemos a los amigos, a los amigos del crack, que desde mi punto de vista nunca fueron un grupo cerrado, sino que fueron un grupo de amigos que a su vez comenzaron a involucrar a diferentes amigos, a tratar de contagiar su amistad, a contagiar su ilusión, sus simpatías, nunca las antipatías, porque aunque pudiera haber estado un día Jorge peleado con alguien, Jorge era capaz de decirte, pero ese es amigo de Nacho. Y cuando tú hablabas con Nacho y otras personas decían, o yo, mejor con Jorge. Es decir, ellos abrían los canales y las puertas hacia todos los escritores de México en particular y de América Latina en general. Han escrito entre ellos unos libros de celebración de la amistad, como crack, instrucciones de uso, donde abren las puertas a distintos escritores y narradoras de España y América Latina, acogidos en esa gran hospitalidad mexicana. Y dentro de todos estos escritores y amigos, Nacho era de los que llevaba la bandera. Nacho era alguien capaz, como decía Ana, de efectivamente convertir una vagatela en una gran historia, una vagatela en un ensayo fastuoso, una vagatela, una anécdota en lo mismo una novela que un relato o una crónica y esa obsesión que radicaba en esa vagatela recorría indistintamente todas esas prosas de Nacho, como muy bien ha expresado Jorge, que su micropedia es un proyecto. Yo doy fe que Nacho hizo esos estudios en Mbavane, en Suazilandia, porque yo quería que mi hijo Andrés, que está por ahí sentado, también estudiara su prepa, es decir, su bachillerato internacional en los colegios del Mundo Unidos. ¿En Suazilandia también? En Suazilandia no, Nacho quería que mandara yo a mi hijo a Suazilandia y mi hijo quería China, más bien, pero en fin, lugares exóticos, lugares exóticos. Y Nacho me contó otra historia muy divertida que yo suelto por ahí en el texto que está en el folleto. Dice que, me dijo, yo estudié con las hijas de Mandela. Ya, eso es una cosa, y ese es otro nivel, ya otro nivel más de datos nachitos. Esa quizás sí sea falsa. Esa quizás sea falsa, porque Nacho decía, yo estudié con las hijas de Mandela. No voy a ser falsa. ¿Qué haces? ¿Cómo no le vas a creer que hay un chino que cruza en Sanjai el río llevando una bolsa de otros chinos decapitados? No, eran expatriados. Expatriados, imagínate, pobrecitos míos. Y luego te dice como algo muy normal, como hizo su prepa en Suazilandia, en Mbavane, además él pronunciaba Mbavane, abriendo la A de Mbavane. Entonces te lo creías mucho más, claro. Y yo estudiaba con las hijas de Mandela, con lo cual ya tú en ese momento tienes que aceptar ese dato de Nacho como una evidencia. Bueno, pues Nacho, por ejemplo, con la idea de la cueva, con la idea de algo que está en lo profundo, él es capaz, o era capaz, lo mismo de escribir sobre la cueva de Montesinos, en uno de sus ensayos, en uno de sus estudios sobre Cervantes, como escribir una novela entera como la Gruta del Toscano, como en sus diferentes estudios sobre el Apocalipsis decir algo que a mí particularmente me abría el apetito, me ponía a salivar como el perro de Pavlov. Decía, Fernando, tú no sabes lo que es haber estado en la profundidad de la cueva de Patmos donde San Juan escribió el Apocalipsis. Yo sé que tengo que estar allí, sé que tengo que ir ahí y se lo debo a Nacho Padilla. O sea, que el día que yo vaya a la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis, en ese momento tengo que hacer un memorial a Nacho Padilla, que además remataba. Solo tengo que decirte, Fernando, que él nunca estuvo ahí, el que estuvo ahí fui yo. Tú fuiste. O sea, que encima Nacho Padilla se apropiaba de las aventuras de Jorge Volpís. Y a la inversa. Jorge escribió el juego del Apocalipsis, que es una novela estupenda, y estuvo un mes en la isla de Patmos. Bueno, pues como bien ha dicho Ana, me da igual. Fue Nacho Padilla en esencia, en esencia a la isla de Patmos, a la gruta donde San Juan escribió el Apocalipsis por interpósita persona Jorge Volpi aquí presente. Es decir, yo creo que todo esto y descubrirlo aquí y reírnos y celebrar a la vera de su imagen, cuánto nos hacía disfrutar, creo que es lo medular de esta reunión. Estamos en deuda, efectivamente, todos los que escribimos, relato con Nacho Padilla por muchas razones. Primero porque efectivamente él era capaz de crear historias maravillosas a partir de datos absolutamente insignificantes y que estas historias estuvieran todas interconectadas. Pero al mismo tiempo él nos enseñó a muchos escritores de relatos, y por aquí está Ronaldo Menéndez, está Juan Carlos, están muchísimos amigos más escritores de cuentos, que era fantástico que existieran elementos comunes entre todos los cuentos de un libro. La idea de un libro de cuentos con elementos unitarios es algo que Nacho a su vez enseñaba con el ejemplo. También porque él fue capaz de crear un territorio específico para el cuento, para el relato en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si en la FIL de Guadalajara había en cada edición una mesa o varias mesas dedicadas al cuento, era porque Nacho Padilla había conseguido realizar ese espacio, conseguirlo para los narradores. Y luego porque Nacho reivindicó en sus cuentos algo que para mí, yo tendría que llamarlo no postmoderno, que me da mucha pereza, pero era popmoderno. Nacho era popmoderno porque todos estos relatos sobre androides, sobre figuras clásicas del siglo de oro, sobre erudiciones absolutamente rebuscadas, sobre monstruos, y al mismo tiempo sobre una fauna de lo más diversa y extravagante, pues todo eso formaba parte de un proyecto creativo muy coherente donde lo borgiano, lo fantástico y al mismo tiempo lo histórico, lo erudito, lo culturalista, pero también lo anecdótico, lo friki, se arrebujaba de una forma extraordinaria. Y eso para mí es la popmodernidad que Nacho Padilla era capaz de representar. Me imagino que muchos de los que estamos aquí tenemos recuerdos de Nacho, reliquias de Nacho y algunas de ellas son dibujos. Nacho siempre estaba dibujando y lo mismo en un posavasos, le daba la vuelta y te hacía un dibujito y te lo regalaba en las dedicatorias de sus libros, hacía unos dibujos muy divertidos. Creo que todo eso formaba parte también del lenguaje que él creaba con sus hijos y creo que en su vena de escritor, de narraciones y de literatura infantil y juvenil estaba también ese pequeño Nacho al que nos hemos referido muchos en los textos que hemos escrito, porque había un Nacho niño que también era como el niño, por supuesto, el exorcista, era como Demian, pero en la primera de la profecía ese era el niño Padilla, evidentemente. Pero ese Nacho que dibujaba y que escribía era también un Nacho al que deseaba en este cuadernillo en el que nos invitó Juan a escribir. Yo quería hacerle un dibujo y yo siento que lo que más me ha ilusionado hacer como colaboración al cuadernillo fue el apunte de la viñeta sobre Nacho, que además voy a tratar de perseverar en el intento, en el esfuerzo de empezar a regalarle a mis amigos queridos, todos los que están creando. Porque siento que eso hacía Nacho constantemente y yo desea hacerlo por él y por supuesto que me he propuesto hacer mi propio álbum gráfico de la amistad. Entonces pienso que Nacho, por todas esas razones, es alguien con quien todos los escritores de relato breve estamos en deuda. Él, respetando a las grandes figuras del relato, pues a Cortázar, a Borges, sin duda de otras lenguas también, a Edgar Allan Poe que participó con nosotros en el proyecto, él le aporta esa mirada personal pop moderna que de alguna manera nos involucra a todos los que fuimos como él, niños y jóvenes en los sesenta y en los setenta, ayudándonos a crear un universo de referencias en las cuales disfrutamos un plus por encima de lo que uno disfruta cuando solamente es un lector o un gran lector. Pero es que además ese plus que te da Nacho te reconcilia con el cine, con los dibujos, con los cómics, con el monje loco. Aquí en España no saben lo que es el monje loco, pero en México todo el mundo sabe lo que era el monje loco. Es decir, Nacho era ese luchador técnico que salía al ring de la lucha libre de la narrativa, sobre todo a hacer estas llaves espectaculares con las que tanto nos asombraba. Y eso es lo que me gustaría reivindicar. Esa originalidad, esa capacidad de invención, esa frescura y por supuesto la amistad que nos perfuma todavía porque estamos aquí, a su aroma. Muchas gracias. Juan Carlos Méndez Guedes es uno de los lujos que tenemos en esta casa porque, como saben, es el responsable del área de literatura y pensamiento del Instituto Cervantes. Venezolano de nacimiento y madrileño de adopciones, escritor de más de 20 publicaciones, entre novelas, libros de cuento, también narrador de literatura infantil y juvenil, en lo que coincide con Ignacio Padilla, a quien conoció en Salamanca. Su última novela, La ola detenida, publicada en Francia como buena parte de su producción, ha despertado todo el interés de la crítica y el público galo. Así que cuéntanos, querido Juan Carlos, ese encuentro con Nacho y los maravillosos años de Salamanca. Bueno, buenas noches, muchas gracias. En efecto, como dice Fernando, es un día de emociones, ¿no? Porque ves muchos rostros, se cruzan muchas historias, muchas madrugadas, ¿no? Y una de las cosas que haces cuando comienzas a recordar y hacer memoria sobre alguien que fue importante en tu vida, supongo que todo el mundo lo hace, pero los escritores, pues quizá con más razón, tratamos como de conectar, como de encontrar sentidos, como de encontrar indicios en cosas que estaban sueltas en la realidad. Una madrugada, cinco, cinco y media, en una discoteca de Alcalá, no, perdón, en El Escorial, es que ya, fíjate, se me pegó lo de La Madrugada, ya ni sabía dónde estaba. La discoteca de El Escorial, cinco de la madrugada, y teníamos una mesa redonda, muy pocas horas después, y estaba Andrés Neumann, que no tenía la mesa redonda, estaba Jorge Eduardo Benavides, estaba yo y estaba Ignacio Padilla, y nosotros tres sí teníamos la mesa redonda. Pero bueno, ya vimos que era inútil irnos hasta que cerraran la discoteca, porque ya el daño estaba hecho, ¿no? Entonces dijimos, bueno, quedamos una hora más y ya vemos qué hacemos. Y luego, además se manejó muy bien porque hablamos con Juan Gabriel Vázquez, él no estaba, y le dijimos, por favor, comienza tú, mientras nosotros tomamos agua y íbamos recuperando un poco las ideas. Y tú estabas en ese curso, tú eras director de ese curso, es verdad. Bueno, claro, sí, pero no estabas en la discoteca. No, yo he llevado siempre una vida muy continente. Sí, 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 estaba. Bueno, pero en ese momento, a las cinco, recuerdo que Nacho comienza a contarme que está leyendo mucho en ese momento específico, releyendo, lógicamente, a Juan Rulfo, El Llano en Llamas, me hablaba de El Llano en Llamas. No sé si era un curso o era por algo que quería escribir, pero me decía, ¿te has fijado que no se han creado en el mundo actual o en el mundo reciente, me decía Ignacio, no hay libros de cuentos que sean, que respondan a un proyecto. No hay un libro de cuentos que esté pensado como una unidad, ¿no? Hay grandes cuentistas, nos interesan, pues, algunos cuentos de este autor o de este otro, pero no hay un proyecto que, vamos a decir, este es El Llano en Llamas. Y ahora me doy cuenta que, aparte, que eran las cinco de la mañana y sonaba la rumba y Andrés Neumann no bailaba. O sea, lo que quiero decir es que los otros tres sí bailábamos. Me doy cuenta de que lo que Nacho me estaba hablando era de lo que fue su obsesión de esos 20 años. Es decir, estaba concibiendo un proyecto, yo, no sería de un libro, era de cuatro libros, o sea, era una idea, un conjunto en el cual el cuento no tuviera un valor por separado y un valor autónomo, sino que respondiera a una construcción y una arquitectura. Y fue algo que comentamos esa noche, me lo comentó él, y por eso digo que comienzan a encajar las piezas. Estábamos en el escorial, también en ese curso estaba Leonardo Valencia, el escritor ecuatoriano, y Leonardo un día en un desayuno donde no habíamos ido a la discoteca, o sea, que estábamos en mejores condiciones. Leonardo nos pregunta en la mesa, dice, oye, ustedes no están teniendo pesadillas, es que tengo unas pesadillas terribles, sueño que se abre la tierra, que salen monstruos, que salen dragones. Y yo le digo, Leonardo, pero tú no estás yendo a la discoteca, no entiendo por qué estás teniendo estas visiones. Y dice, no, es que yo he escuchado que este es un lugar de energía, el escorial es un lugar donde hay energía, probablemente después es por eso. Y ayer entonces pensaba, dice, no, Leonardo estaba soñando el mundo de los cuentos de Ignacio Padilla, ¿no? Sin saberlo, pues Leonardo tenía a lo mejor esa capacidad y esa lucidez. El universo que él me estaba contando de sus pesadillas es el de estos cuentos de Nacho que he estado leyendo estos días. Entonces comienza todo como a cobrar un cierto sentido, o uno quiere que lo cobre, porque los escritores en cierta forma somos personas que le tememos muchísimo al sinsentido. Y por eso ordenamos la realidad en historia. Nacho vivía o vivió una época de su tiempo salmantino en la calle Ciro Segovia. Creo que era el Portal 1. Lo sé porque yo vivía también en ese edificio y nos tropezamos pues alguna mañana al salir. Lo veía en el bar que estaba enfrente con un balón de básquet. Eso no me encaja, he tratado de darle un sentido y una coherencia a lo del balón. Yo jugaba básquetbol con él también. Ah, bueno, pues fíjate, ¿no? Yo lo veía en la mesa tomándose un café y con el balón. Esto es más inverosímil que todo lo que hemos dicho. Claro, claro, sí, sí. Te creé lo de Patmos, ¿no? Lo del apocalipsis. Pero lo del balón, pero lo veía en la mañana allí. Pero realmente nos conocimos, fue en el Palacio de Naya. Hicimos juntos el doctorado. Jorge llegó al año siguiente. Hicimos juntos el doctorado y bueno, y esto en aquella época se podía fumar. En sitios públicos y Nacho y yo compartíamos algún cigarrillo. Y recuerdo esas conversaciones previas a alguna clase, algún curso. Recuerdo que me mostró un cuaderno en una ocasión donde estaban como algún cuento suyo. Lamentablemente pues no recuerdo cuál era. Y me pareció muy bonito ese recuerdo porque en esa página estaba como tratando, probando inicios de cuentos. Entonces estaba el mismo texto en tres veces. No sé si era usual que él escribiera a mano, pero en ese momento pues me mostró ese cuaderno. Y hablamos de un autor que a él, estoy hablando del año 96, le interesaba mucho, que era Sergio Pitol. Me dijo, a mí me gusta mucho la prosa de Sergio Pitol y su imaginación. Y también entonces al leer estos cuentos, y aunque no se ha dicho, pero sí siento alguna relación con esas atmósferas turbias, un poco siniestras de los cuentos de Sergio Pitol. Por lo tanto siento que yo también pues él me estaba anunciando una suerte de conexión con lo que era este proyecto que yo en ese momento, por supuesto, no conocía. Luego, Ignacio iba, asistía a misa en una de las iglesias que más me gusta. Yo no soy creyente, pero me gustan mucho las iglesias. Era la iglesia de San Marcos, que es una iglesia preciosa, románica, redonda. Entiendo que es una rareza desde el punto de vista arquitectónico, pero además la idea del círculo me parece que también tiene que ver con el mundo de Nacho, ¿no? La idea de eternidad, pero al mismo tiempo una iglesia románica con tan poca luz, que es como un clima muy adecuado para el misterio, para, en fin, para un poco este universo que yo veo que él desplegaba en sus libros. Y en ese momento, realmente, pues hablábamos bastante de literatura, pero, claro, los primeros libros de Nacho que comienzan a circular en España y su proyección ocurre con el premio Primavera. Entonces, la impresión inicial que yo tengo de Nacho es como novelista. Pienso que, en fin, que a lo mejor lo del cuento es una fase previa, que es algo que ocurre mucho con muchos autores. Y, claro, con los años te vas dando cuenta de que no, que era su pasión central. No solo porque lo dicen ustedes sus amigos, de siempre, sus grandes lectores, sino porque te das cuenta de que estuvo 20 años centrado en esta idea, en este proyecto, configurando un universo cuentístico. Y de allí lo que él se definía como físico-cuéntico, creo, ¿no? O sea, que era... Eso te mostraba que había, de verdad, una cierta relación, conexión especial con ese género, aunque cultivase otros, ¿no? Aunque se moviese dentro de otros. Pero, claro, esta pasión de Nacho por el cuento, hay que matizar algo, y lo veréis cuando podáis leer estos libros, no era por el cuento canónico. Algo que a mí me impresiona mucho, me interesa mucho, al leerlo, es que muchos de esos cuentos no aceptarían el decálogo tradicional de Quiroga, o los conceptos de Poe. Tú los estás leyendo y tienes cada tanto que detenerte y tomar fuerza para comprender que estás despistado porque a lo mejor estás enfrentándose a estas historias con lo que sería la mirada del cuento tradicional, que es un cuento que quizás de cierta forma también se ha desgastado, ¿no? Con sus puntos de tensión, con su fijación en un determinado personaje, en una determinada historia. Nacho va jugando contigo constantemente. En un mismo cuento, tú dices que estoy leyendo un bestiario, esto es un ensayo, esto es historia. De repente hay un cuento dentro del cuento. Entonces él digamos que manejaba o exploró un tipo de narración que no es el habitual, y por eso yo coincido con Jorge Volpi cuando dice que incluso tú dificultas que vaya a crear escuela, porque es que la originalidad de los cuentos de Ignacio Padilla no está solo en su universo, que es como lo más evidente, en un universo muy particular. No, es que la forma de él construir esas historias llega un momento en que dices, esto es una mezcla, pues tú hablas de mezcla pop moderna. Puede ser, ¿no? Porque hay un gusto por discursos arcaicos que el cuento del siglo XX a lo mejor no aceptaba. Había momentos que yo leía y decía, es como si estuviera leyendo una vida de santos, ¿no? De ciertos fragmentos, ¿no? De alguna de esas narraciones. Entonces, tú te das cuenta, además de que, o yo lo percibí así, que cada cuento es la invención de un método. No te sirven las claves que descubrías para un cuento, para el cuento siguiente. Y eso es maravilloso. Había una coherencia en el universo de Nacho, una coherencia en esos personajes, los monstruos, los demonios, los animales fantásticos. Esa coherencia estaba. Pero me da la impresión de que cada relato intentaba herramientas y construcciones expresivas particulares. Por lo tanto, es una verdadera aventura. El libro de viajes de los científicos, a veces sentía que también estaba leyendo a Darwin, ¿no? Se veía que él estaba constantemente jugando con el lector de esa manera, ¿no? Tan especial. Y trabajaba mucho, creo yo, lo que era la acumulación, ¿no? Normalmente el cuento más tradicional pues va un poco en ascenso. Y Nacho iba acumulando, acumulando, acumulando. Cerrabas la historia y decías, ¿qué ha pasado? Y sentías que el cuento te ha perturbado muchísimo, porque habías llegado a su fin a través de un procedimiento que no es el más habitual. Entonces, por eso yo creo que, en efecto, cuando Volpi dice que su influencia, o sea, es decir, que él ha centrado, ha señalado un punto muy especial en el cuento en español, no solo latinoamericano, el cuento en español, y ha marcado un espacio muy especial. Pero tú ponías en duda la posibilidad de la influencia. Es que, de verdad, yo creo que sería muy difícil copiar a Nacho Padilla, ¿no? Quizás muy inútil, además, porque lo que él precisamente propuso en su obra es una obra que no se parezca a nada, sino a sí misma. Entonces, yo creo, de verdad, que van a tener ustedes una oportunidad de disfrutar muchísimo y de perderse en esos laberintos verbales, sintácticos, por momentos, ¿no? Y las frases de Nacho por momentos te aturden, pero el cuento mismo, a su vez, entonces, de una manera macro, también te está llevando como por un laberinto donde aparecen monstruos, donde aparecen demonios, donde aparecen personajes imposibles de entender en la realidad y de comprender en la manera como más básica de la realidad. Recuerdo nuestra última conversación, estuvimos hablando muchísimo de Rosalba Volpi, un personaje del cual no me siento autorizado a hablar, lo hará Jorge porque era de Nacho y de Jorge, eran ellos quienes solían hablar de Rosalba, así que si hay tiempo y ganas, pues nos cuentas alguna cosilla sobre ella, porque es que Nacho vivía la vida como un cuento, como una invención constante, como una reinvención perenne de la realidad. El último cuento de las Antípodas y el Siglo, El tiempo recobrado, un cuento magnífico, su primera línea dice nadie esperaba su muerte. En efecto, pues, por supuesto, la noticia de la muerte de Nacho nos tomó por sorpresa y eso, en fin, es una marca de melancolía, de tristeza y de dolor y sin embargo, estos días, pues, con todo, releyendo sus cuentos y haciendo memoria del tiempo que compartimos, descubrí que me gustaba mucho estar aquí porque siento que fui testigo, primero de una literatura de altísima calidad, pero fui testigo de algo privilegiado en el sentido de que la literatura, por ejemplo, son muy conocidas las historias de odios, y son muy divertidas, además, los escritores que se odian y que dedican su vida más que a escribir, a odiar a otro, y que el sentido de su obra es destruir, dañar al otro. Eso es como más común. Pero no se habla tanto, lo ha hecho Fernando hoy, no se habla tanto de las historias de amistad y yo he presenciado una maravillosa historia de amistad, que fue la historia, la amistad de Nacho y de Jorge, era sentarme con ellos a cenar en alguna ocasión, a hablar de cosas. Salí, por ejemplo, temas como el de la religión, que podía ser incómodo, pero ustedes tenían posturas muy distintas, muy diversas, y sin embargo, sentir que allí había dos amigos dialogando, respetándose, apoyándose, y estos días he mirado fotos, ustedes muy jóvenes, ustedes a lo mejor en la época salmantina, ustedes ya en épocas posteriores, y me pareció que parte de la belleza de la literatura de Ignacio, pues me sentí muy halagado de haber sido testigo de la historia de dos amigos, y hoy está aquí Jorge, así que siento que de alguna forma pues cerramos hoy ese círculo de la iglesia de San Marcos, de Salamanca, donde nos conocimos los tres, así que, en fin, estoy muy feliz de estar aquí, y que la felicidad sea mayor que la melancolía, porque ahí están esos cuentos, y aquí está Jorge, como siempre, aquí está Nacho. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Jorge, Volpi es, como saben, ya una autoridad en México, no solo por su obra, como la fantástica trilogía En busca de Clinsor, El fin de la locura, o No será la tierra, traducida a varios idiomas, o por ser el último flamante premio al Faguara, con una novela criminal que gira en torno al circo mediático del arresto de la francesa Florence Casset, es el director de cultura de la UNAM, que es casi más que un ministerio, puesto que sucedió al de director del Festival Cervantino, etcétera, etcétera. Respecto a Ignacio Padilla, poco que decir, además de su amistad más que fraternal y envidiable, desde los 16 años se estudiaron juntos y se formaron juntos en la adolescencia, pero también posteriormente en España, y juntos con la participación de otros escritores, como se ha dicho aquí, y fundaron la generación del crack. Hoy en día no es solo su editor, su albacea, sino defensor y admirador contagioso del imaginario y la obra de Padilla. Ni esta publicación, ni este homenaje hubiera sido posible sin su empeño y su entusiasmo. Y antes de darte la palabra, Jorge, para que ahí les dejo en tu maestría liar todas estas intervenciones, voy a citar una afirmación que incluyes en el cuadernillo de Micropedia. Dices, sin Nacho me resulta muy arduo saber quién soy. Muchísimas gracias, Raquel, por esa cita. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. En efecto, es un día emocionante. Muchísimas gracias a Luis García Montero, que de inmediato quiso que el homenaje se hiciera aquí en el Instituto Cervantes. Yo creo que esto es lo que más le hubiera emocionado a Nacho. Esta pasión que tenía por Cervantes, que es completamente cierto, que se sabía en grandes fragmentos de memoria y que lo oyó cientos de veces en sus trayectos México-Querétaro. Esa parte sí es completamente cierta y su pasión Cervantina la tuvo a lo largo de todos los últimos años de su vida. Así que este es el mejor lugar en donde rendirle un homenaje para que él se hubiese sentido contento. Muchísimas gracias a Juan Casamayor, cómplice para lograr que esta que es, no tengo la menor duda, no sólo la obra maestra de Nacho, sino uno de los proyectos de narración breve más ambiciosos y más importantes publicados en los últimos años en cualquier idioma. Lo digo como su amigo, pero también lo digo con la mayor objetividad posible, antes de decir cosas realmente de amigo, pero esta la digo tratando de ser objetivo y de asimilar la importancia que tiene la publicación de este proyecto narrativo, al que Nacho le dedicó 20 años o un poco más de 20 años, cuatro libros, cuatro libros con una serie de ejes temáticos perfectamente claros desde entonces, que se engarzan unos con otros, que tienen ecos unos con otros y que él siempre quiso e imaginó ver así, siempre imaginó él una cajita en la que estuvieran los cuatro libros y le agradezco a Juan Casamayor y a todo el equipo de Páginas de espuma que lo haya hecho posible y desde luego también a Antonia Kerrigan, a quien Nacho llamaba mamá gallina y que efectivamente tanto para mí como para él es una segunda madre y que me da mucho gusto que esté aquí el día de hoy también, junto con Ricardo. Y bueno, muchísimos amigos de Nacho y por supuesto compartir esta mesa con amigos que nos conocemos hace justo 20 años Ana, Fernando, Juan Carlos y estar hablando de Nacho. Juan Casamayor que si ustedes no lo saben no solamente es un grandísimo editor sino un gran jefe de prensa me ha tenido esta semana sin parar hablando de Nacho Padilla y para mí ha sido muy extraño pero a fin de cuentas creo que en el fondo lógico hablando de su libro casi como si yo fuera él o eso pensaban los periodistas porque a lo largo de estas semanas me hacían preguntas tan raras como ¿y de dónde sacaba Nacho sus ideas? Como si claramente yo pudiera saberlo o ¿qué papel tenía la literatura en su vida cotidiana? ¿A qué hora escribía? Es decir, ya las preguntas creo que terminaban dando cuenta de este trasvase que ahora vimos también con la anécdota de la cueva de San Juan en Patmos de lo que ocurría entre Nacho y yo. Entonces, aprovechando esta ocasión pues creo que voy a hablar de mí con Nacho y de Nacho conmigo porque uno de sus temas centrales eran los dobles y los cambios de personalidad. Eso aparece constantemente en sus libros de cuentos, el cambio de personalidad es el centro de su novela anfitrión. Y yo creo que entre él y yo eso ocurrió muchas veces y creo que está pasando justamente en este momento también. Entonces, quisiera rápidamente hilar mi camino con Nacho Padilla hasta llegar aquí convirtiéndome levemente en el propio Nacho. Nos conocimos en efecto, estos lo hemos contado ambos muchas veces y lo contamos igual, así que supongo que en este caso ninguno de los dos miente, gracias justo a un concurso de cuentos. En la escuela preparatoria, en el COU, donde estudiábamos, una escuela de hermanos maristas, había un concurso de cuentos que era célebre porque había habido muchos escritores que habían estudiado en esta escuela, por pura casualidad, entre ellos Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes decía, la leyenda decía que había ganado los tres primeros lugares de ese concurso con tres eudónimos distintos, lo cual después descubrimos que era completamente cierto. Uno de esos cuentos era Chacmol, el cuento emblemático de Carlos Fuentes de los días enmascarados, pero que ya había escrito desde entonces. Participamos en el concurso yo animado por nuestro otro amigo que ya era mi amigo entonces, Eloy Urros, poeta, enloquecido, amante de la literatura y el impulsor de muchas de las aventuras que seguiríamos haciendo más adelante. Eloy y yo compartíamos la misma clase, Eloy me dijo ¿por qué no escribes tu primer cuento? Yo voy a escribir el primer cuento también, en mi vida y lo mandamos al concurso porque Carlos Fuentes lo ganó. Lo enviamos y cuando dieron los resultados Eloy se quedó de piedra porque yo quedé en tercer lugar, Eloy en quinto y un chico que tenía mi edad pero que iba en el año anterior había ganado el primero. Así que Eloy con el ímpetu que lo caracterizaba entonces y que ahora es un poco más medido fue violentamente a buscar a ese chico del otro salón a reclamarle que como era posible que hubiera ganado todo el concurso y así conocimos a Nacho Padilla y cuando finalmente leímos el cuento nos dimos clara razón de que el juicio era absolutamente justo por parte de los miembros del jurado. Mientras que nuestros cuentos son perfectamente olvidables y han quedado en la basura de la historia literaria, el de Nacho igual que el de Carlos Fuentes sigue siendo un cuento que se puede leer héroe perfectamente. Se llamaba El héroe del silencio. Nacho no sabía que luego habría un grupo musical con el mismo nombre. Nacho siempre diría que se lo robaron a él. Y era un cuento perfectamente rulfiano. En esa época Nacho era un talento natural. Yo creo que él es el escritor de nuestra generación que yo he conocido con el talento lingüístico natural más apabullante que ustedes puedan imaginar. Porque entonces Nacho sólo había leído a Rulfo y a García Márquez. No le interesaba mucho más, era su única formación y la relaboraba ya desde entonces con esa habilidad lingüística que luego perfeccionaría con el tiempo. Gracias a ese encuentro y gracias a ese encontronazo entre Eloy y Nacho que terminaría definiendo su relación de ahí hasta la muerte del propio Nacho empezamos a hacer muchas cosas juntos. Primero, simplemente intercambiar lecturas. Yo en esa época leía sobre todo filosofía, historia, psicoanálisis, ellos no sabían nada de eso, entonces yo se los compartía. Eloy había leído toda la novela del siglo XIX que ninguno de nosotros había leído y Nacho había leído a Rulfo y a García Márquez. Pero Nacho descubrimos ahí era de una voracidad inigualable. A partir de que Eloy o yo le recomendábamos lecturas, de inmediato se volcaba sobre ellas con una enorme avidez que terminaría haciendo que Nacho creo fuese uno de esos poquísimos escritores que encuentran su estilo muy pronto y ya nunca lo abandonan. Justamente como García Márquez o justamente como Juan Rulfo. Ya no sería esa la influencia quizás principal, pero sí terminaría siendo el caso de que si uno lee cualquier texto prácticamente de Nacho y lo ha leído en otras ocasiones uno puede identificar claramente que se trata de Nacho. Algo que no nos pasó ni a Eloy ni a mí ni a los amigos posteriores con los que nos fuimos encontrando en el camino. Dejé de ver a Nacho el año que en efecto también esto es cierto se fue a Suacilandia. Dudo que haya estudiado con las hijas de Mandela igual que dudo de una anécdota que contaba una y otra vez de que estuvieron a punto de fusilarlo en Sudáfrica. Y estas dudas que han salido a lo largo de esta tarde permanentemente hablan de la relación de Nacho con la ficción. Nacho tenía una capacidad fabuladora inaudita y yo creo que en muchas ocasiones repetía tanto cierta cantidad de cosas que terminaba por creérselas por completo. La distancia entre su imaginación la realidad y su propia vida creo que siempre fue una distancia muy tenue incluso para él mismo. Y eso es lo que lo hacía un narrador tan fascinante. Uno lee los cuentos de la micropedia y muchos de ustedes querrían ir a la enciclopedia o a la wikipedia para tratar de saber si los datos son ciertos. Háganlo o no, todos los han dicho aquí, lo importante es la belleza y el encanto que tiene cada una de sus narraciones más allá de que la fuente sea confiable o no. Entre sus amigos nosotros decíamos que Nacho tenía la propensión a decirnos los que llamábamos datos Nachito. Los datos Nachito eran estas cápsulas de erudición, seguramente la mitad eran falsas, la otra mitad seguramente eran ciertas, pero que él decía con idéntica convicción que luego convertían cuentos y luego a veces se conformaban esos cuentos transformándose en novelas. Regresa Nacho de su asilandia con esta heroicidad de haber sobrevivido a un fusilamiento que yo no creo que haya existido nunca y nos reencontramos otra vez ya en la universidad con Eloy. A partir de ahí nuestra primera aventura conjunta fue tener un taller de lectura junto con otros muchos amigos que fue muy importante para todos. Leímos ahí algunos textos que terminaron nuestra formación mucho más de aquello que estudiamos realmente en la universidad. Más adelante una iniciativa de Eloy fue escribir nuestro primer libro juntos que fue un libro de relatos largos que se llamaba Tres Bosquejos del Mal porque el mal en efecto es uno de los temas centrales de los tres y de Nacho muy claramente en la micropedia. Ahí está desde entonces esa obsesión por el mal que como dice Juan Carlos era distinta en cada caso. Yo para entonces yo ya era ateo militante que sigo siendo hasta el día de hoy y Nacho en cambio era católico practicante. Su idea del mal creo que tiene mucho que ver con su formación católica que tuvo hasta muy tarde en su vida luego terminó desencantándose de la iglesia en los últimos años pero yo creo que siguió siendo creyente hasta el final y ese universo católico para bien y para mal está siempre dentro también de su propia poética. A mí también me tocó acompañarlo y dejarlo en la puerta de la iglesia en Salamanca ya no entraba. A este tres ojejos del mal Eloy tuvo la siguiente idea hay que decir que de ahí nace el crack el crack nace de la fascinación de Eloy no crean ustedes que por la generación del 27 o del 98 o el grupo contemporáneo sino por los Beatles Eloy había querido ser cantante y había querido escribir sus propios poemas y cantarlos en la guitarra cantaba pésimo y como esto pues la literatura siempre te permite tener otras vidas pues Eloy siempre pensó que podíamos tener una especie de cuarteto literario ya que no musical y así es como el siguiente proyecto en el que nos anima a entrar Eloy es escribir una novela a cuatro manos no digo a ocho manos porque en realidad la escribíamos a mano entonces eran solo cuatro y durante un año estuvimos escribiéndola en casa de otro amigo Alejandro Stiebel el único que entonces tenía computadora y entonces en estos disquets todavía floppy disk era donde se guardaba esta novela que fue muy divertida de escribir y creo que fue el único taller literario que tuvimos realmente a lo largo de nuestras vidas un taller literario en donde podíamos pasar horas literalmente horas discutiendo un adjetivo o un adverbio y en la que también pasábamos horas muy divertidos metiendo a toda la gente que conocíamos en esta novela que también era una novela satírica y personal y que fue muy importante para nosotros la historia de cómo se publicó es muy bonita pero no se las voy a contar porque sería muy larga pero esa novela está publicada en el volumen Crack Instrucciones de Uso después de eso la siguiente idea de Eloy fue ya el propio grupo del crack una noche de copas después de un cóctel de una editorial en México fuimos a casa de Eloy ahí Eloy nos propuso a los cinco que estábamos hacer realmente ya un grupo formal ponerle un nombre discutimos varios nombres Pedro Ángel Palou propuso el nombre de Crack con la ñoñez e ingenuidad de no saber que el crack era una droga lo adoptamos con singular entusiasmo desde entonces pues pasaron muchos años en donde teníamos que explicar que no escribíamos bajo el influjo del crack y formamos este grupo literario que para nosotros también terminó siendo crucial y crucial también lo voy a decir en otro sentido quizás más menos romántico pero igualmente importante a la amistad encontrar el crack durante muchos años fue encontrar la manera en la cual competir entre nosotros con enorme virulencia y al mismo tiempo con enorme generosidad entonces nuestra competencia estaba dentro del crack nunca fuera entonces todo el tiempo estábamos pendiente de qué hacían los otros los otros nos parecían Nacho muchísimo más talentoso que cualquiera de los demás pero al mismo tiempo nos impulsaba justamente a seguir siempre hacia adelante y el crack en esa medida para nosotros también fue una escuela crucial no sólo para la literatura sino también para la vida y más cuando lanzamos el manifiesto del crack una broma en serio que la gente no se tomó nada broma la tomaron bastante en serio entonces hubo una enorme cantidad de críticas en el medio literario mexicano que nos hicieron todavía volvernos incluso más amigos en estas vidas paralelas que Nacho y yo particularmente empezábamos a tener harto de México hartos de México todos nos fuimos de México a estudiar nuestros nuestros posgrados o a hacer como que estudiábamos nuestros posgrados y Nacho decidió hacer primero un año de maestría en Edimburgo que para él fue también muy importante por la influencia anglosajona que siempre tendría y luego decidió se inscribió a la Universidad de Salamanca yo vine a visitarlo a Salamanca quedé enloquecido igual que él por la ciudad y al año siguiente también llegué y ahí convivimos todos los días durante dos años todos los días literalmente comíamos juntos un día cocinaba yo el otro día cocinaba la esposa de Nacho Lili y Nacho lavaba los platos entonces era un acuerdo perfecto y hablábamos de literatura todo el tiempo en esa época Nacho decide escribir su tesis doctoral sobre el diablo y Cervantes a la que le dedicará mil páginas que luego se convertirán en los tres ensayos a los que se ha referido Juan y Ana y Raquel anteriormente que son ensayos fantásticos sobre el Quijote y yo en cambio no tenía todavía interés en escribir mi tesis doctoral sino que escribía en busca de Clingsor la novela que se convertiría en busca de Clingsor parte de estos trasbases de nuestra amistad entonces es que nos pasaba lo que acaba de pasar con Fernando en muchas ocasiones contábamos chistes y ya no sabíamos a quién se le había ocurrido en muchas ocasiones terminábamos por contar anécdotas uno del otro creyendo que eran propias y luego nos pasaría en muchas ferias del libro posteriormente que a Nacho lo confundían conmigo o a mí con Nacho firmábamos los libros uno del otro engañábamos a la gente todo lo que podíamos al respecto hay veces que yo no podía ir a algún encuentro y entonces iba él y me suplantaba o a veces pasaba lo contrario y esto mismo es lo que pasa en los libros y en los cuentos de Nacho una de esas consecuencias fue por ejemplo que después de la tesis doctoral de Nacho sobre Cervantes la novela mía sobre la Alemania nazi lo siguiente que escribió Nacho fue anfitrión que pasa en Alemania y lo siguiente que escribí yo fue el fin de la locura que es un homenaje a Cervantes estaba todo el tiempo la ida y la vuelta entre nosotros ahí a grados que empezaban a volverse en ciertos momentos enloquecidos vinieron luego el premio Biblioteca Brevia en busca de Clingsor el premio Primavera Anfitrión y otra vez nuestras vidas terminaron siendo paralelas en la vorágine del descubrimiento de lo que significaba ser escritor profesional en la España de principios del 2000 la España digamos rica y enloquecida de principios del 2000 y lo que significaba ser escritor en ese momento luego la literatura fue también la que nos llevó a otro momento de vida paralela en el año 2001 a mí me nombran agregado cultural de México en París y a Nacho en Londres y entonces el Eurostar era el camino que teníamos para vernos constantemente entre París y Londres en otra suerte también de vida paralela al tiempo que cada uno iba escribiendo ya sus propias novelas lo que sigue es un pequeño hiato Nacho termina regresando a México antes que yo se establece allá vive entre Querétaro y la Ciudad de México Querétaro que era donde vivían sus hijos la Ciudad de México donde él pasó los últimos ocho años de su vida ya de manera muy fija como profesor en la Universidad Iberoamericana escribiendo y escribiendo y escribiendo fascinado con el mundo de Cervantes fascinado ya con ir construyendo esta micropedia que había empezado justamente publicando en el año 2000 yo termino por regresar a México también en el año 2012 ya de manera fija y otra coincidencia más es que terminamos viviendo apenas a unas cuadras de distancia los últimos años de mi vida era el amigo al que más veía también porque realmente estábamos muy cerca y tanto mi mujer como la suya se habían hecho también muy amigas nos veíamos muchísimo en el ambiente también ya mexicano ahí ya no hablábamos mucho de literatura ni tampoco mucho de lo que en otros momentos era la cocina literaria pero sí digamos de política de México de temas que empezaron a interesarle a Nacho tardíamente cuando Nacho se pelea con la iglesia que tiene que ver un poco con su descubrimiento de los abusos del padre Maciel que es para él algo que fue muy fuerte de alguna forma también él empieza a interesarse más en la vida política cosas que no le habían interesado antes que yo creo que hubiese sido un camino tal vez extraño para Nacho si hubiera seguido entre nosotros esas vidas paralelas pues continúan en esta dinámica del México de los últimos años mientras Nacho ya había publicado los tres primeros volúmenes de su obra maestra de esta micropedia cuando en uno de los peores días de mi vida que yo recuerdo Pablo Rafael que era muy amigo de Nacho y director del Instituto de México aquí en Madrid hasta hace muy poco tiempo me llama por teléfono a las cuatro de la mañana y es él el que me da la noticia de que Nacho ha muerto en un accidente de automóvil de inmediato fui yo a Querétaro junto con la familia de Nacho en la pareja de Nacho de ese momento y fue pues un día sumamente estremecedor Nacho tiene en la micropedia un cuento que me gusta particularmente y que ahora releguí casi por azar mientras hacía las entrevistas Medium que Juan me ponía en esta mañana es un cuento que se llama El carcinoma de Siam y es un cuento de un humor negro terrible sobre dos hermanos siameses dos hermanos siameses uno de ellos está en una plancha de un quirófano en el hospital y vamos entendiendo poco a poco lo que está pasando vamos entendiendo poco a poco que de alguna forma los médicos han decidido separar por primera vez a estos hermanos siameses que han vivido juntos toda la vida ¿por qué? porque uno de ellos ha bebido enormemente entonces el hígado que comparten está un poco descompuesto y al final del cuento de Nacho perdonen que se los cuente incluso hasta el final y que se los arruine pero es un cuento de 54 nada más el cuento termina cuando uno de estos dos hermanos justo el que bebía se da cuenta de que ha llegado solamente un hígado para salvarlo y en cambio el hermano siameses que tiene al lado pues ha muerto precisamente por eso y creo que eso es lo que me pasa ahora a mí o sea creo que yo soy el hermano siameses sobreviviente que en el cuento evidentemente es el malo el bueno es el que se muere y esa es la sensación digamos que no puedo dejar de tener en este día en la que me falta aunque a veces no lo soportara esa otra mitad que para mí era Nacho Perillo muchas gracias vamos bien de tiempo hasta que no llegue el director o sea que no sé si queréis añadir algo a la exposición de Jorge yo creo que ha explicado un poco como todos los temas sino también tenemos algunas personas en el público a las que se ha hecho referencia Antonia Kerrigan no sé si querrías decir alguna participar de alguna manera te van a dar un micro tenemos un micro mientras llegue el micro yo le pregunto a Jorge ¿es verdad que ha apostato? bueno no Nacho otra leyenda urbana su mundo imaginario sumiendo vital se confundían permanentemente entonces ahí le preguntaban ya en los últimos años si seguía siendo creyente y él decía no soy apóstata porque fui directamente al registro no sé lo que exista en la iglesia a desapuntarme a desapuntarme como católico lo cual evidentemente también es falso o sea es cierto simplemente que dejó de ir a la iglesia que dejó de confiar en la iglesia algo que hizo ¿no? tantos años aunque yo sigo creyendo en mi condición de medium que Nacho fue creyente hasta el final yo creo que todo el mundo ha expresado todo lo que tenía yo que hubiera dicho de Nacho Padilla es verdad todo lo que se ha dicho aquí es verdad que yo también le sigo echando de menos con el agravante que en mi despacho hay estanterías y estanterías y estanterías con sus libros y no hay día del año que no piense Nacho pero por lo demás no y añoro mucho que me llame mamá gallina también es verdad pero bueno nada más muchas gracias también estaba por ahí Marta Rivera la Cruz ¿o se ha ido? sí, sí que hay que no te veo Marta perdona ¿qué tal? pues tengo que decir cualquier cosa ahora después de todas las cosas tan bonitas que habéis dicho pues es como no sé como ponerle un borrón a una tarde que es perfecta pero hay una cosa que no puedo dejar de recordar de Nacho que era el humor yo creo que no he conocido a una persona con un sentido del humor tan fino tan exquisito tan desconcertante muchas veces y aquella capacidad que tenía para reírse para burlarse de sí mismo yo quiero contar una cosa muy cortita cuando él estuvo en España se quedó cuando ganó el premio Primavera se instaló en un apart hotel que estaba muy cerca de mi casa entonces yo a veces iba a hacer de canguro para Constanza para que él y Liri fueran al cine o iran a una vuelta bueno tuvimos esos meses una relación muy estrecha y un día él se marchaba allá del apart hotel y entonces yo fui a despedirme y él me pidió que le acompañara a hacer un recado y entonces el recado era ir a Cortina a devolver un montón de cosas que le sobraban y yo me acuerdo que le dije pero le acompañé y hicimos la devolución y digo pero Nacho ¿no te das cuenta que tardas el tiempo que tardas en devolver esto en realidad no vale lo que te han dado por la compra y me dijo y lo bien que lo hemos pasado tú y yo en este trocito de viaje que hemos hecho juntos llevando los tetrabrix de leche y las latas de atún y yo creo que eso también era Nacho siempre sabía decir la frase correcta eso es también muy de Nacho alguna pregunta más le pasan aquí que está el micro cerca tiene el micro detrás ahí muy bien bueno en mi ignorancia tremenda yo pensaba que el señor Volpe sí que era Nacho porque me enteré de su muerte hoy pero oí de Nacho de un biógrafo de mi gran amigo Claudio Rodríguez cuando vivía en Nueva York y me llamaron desde Salamanca y este señor me dijo no sabes que aquí hay un joven escritor mexicano genial y bueno ha escrito algo sobre el imperio austro-húngaro y yo digo ¿por qué va a escribir un escritor mexicano sobre el imperio austro-húngaro? y después me dice y lo que es increíble que esto fue que él habla de de una influencia de un escritor de los años 30 de la Europa central y yo no llegué a enterarme si esta influencia era de mi padre que había escrito una novela bueno en los 30 que fue nominado para el Nobel que se llamaba Joseph Wittling en Polonia que si era él quizá usted me lo puede pues podría haberlo sido aunque el escritor digamos que primero Lenacho del mundo centroeuropeo que siempre le fascinó era Lernet o Lénia pero podría haber sido también no hay una pregunta más una le pueden pasar el micro por favor pero hagamos una hagamos una pregunta por favor bueno a partir de una de las afirmaciones al principio de la sesión en el sentido de en fin de la disciplina que nuestro escritor Ignacio Padilla tenía para con su propia obra tal vez podríamos hablar de él como arquitecto de su literatura es decir por esa disciplina lineal del trazado de líneas en todos los sentidos para tener un control espacial vale decir ontológico real de su obra totalmente de acuerdo en que se trata de un escritor que diríamos polifacético polifacético es la palabra no versátil porque versátil es veleidoso y luego ese juego dialéctico entre realidad e imaginación tan bien descrito y tan ricamente ilustrado en su propia obra tiene un desarrollo teórico excelente en una obra del chileno Félix Martínez en Bonatti el título del libro es la estructura de la obra literaria y ahí está perfectamente descrito ese juego profundo dialéctico entre realidad imaginación y viceversa magistralmente llevado a la práctica por nuestro escritor muchísimas gracias hay algo que queráis añadir no yo quería preguntarle a quería preguntarle a Jorge es una pregunta que creo que podrás responder porque implica Nacho pero implica los libros colectivos que hicieron y me llama mucho la atención que me gustaría saber qué sistema llevaron para hacer estos que entiendo que fueron dos uno a seis manos y luego ya lo hicieron más complejo a ocho cómo lograron trabajar es complicado es complicado el matrimonio imagínate tú un libro a cuatro manos o a seis o a ocho cómo cómo lo pudieron trabajar ustedes el primero fue muy fácil porque simplemente la idea de Eloy es que cada quien pusiera bueno pusimos un tema central que era el mal y cada quien escribía un texto simplemente sobre el mal y los publicamos en la misma editorial eso era muy sencillo lo otro fue mucho más divertido con el otro libro Eloy dijo que porque nos reuníamos nos vimos en un café y que lleváramos los cuentos que teníamos hasta entonces para intercambiarlos y para ver si podíamos hacer algo juntos entonces llevamos todos cuentos y cuando intercambiamos los cuentos y los leímos los de todos era muy gracioso porque todos eran cuentos rurales rulfianos y nosotros pues éramos chicos de ciudad no habíamos visto una vaca en vivo nunca pero los cuentos pasaban en ese mundo rulfiano simplemente por la influencia y entonces ahí creo que ahí fui yo dije por qué no escribimos la historia de un escritor de la ciudad de México que quiere escribir cuentos rurales como rulfo como sátira y entonces la novela está hecha por una línea central que es la historia de este escritor mexicano de la ciudad de México que se va a vivir al campo para adquirir la inspiración para escribir cuentos rurales y luego los cuentos de cada uno de nosotros entonces la estructura primero la definimos una vez que definimos la estructura decidimos que teníamos que reescribir por completo todo ya entre los cuatro entonces nos veíamos el sábado desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche sin parar para ir reescribiendo entre todos línea por línea todo el libro entonces si es un libro escrito en realidad por eso vamos a decirlo más bien a cuatro mentes porque el único que tecleaba era Alejandro Stiebel que era el que tenía la computadora el que tenía el ordenador nadie más tenía en esas épocas y íbamos eso revisando todo íbamos incorporando personajes nuevos íbamos incorporando tramas pero también la parte lingüística digo donde Nacho también siempre tenía opiniones muy fuertes era también su motivo de discusiones enormes de veras a veces horas por un adjetivo o un adverbio pero también sobre si el personaje debía ser tal cosa o debía ser tal otra y a lo largo de un año entero fue un año entero de trabajo así en donde finalmente escribimos el libro y les cuento ya muy rápido la anécdota de cómo se publica porque es una anécdota bonita el libro pues para nosotros es una especie de cosa privada lleno de chistes privados lleno de personajes salían nuestros amigos nuestras novias nuestros enemigos de la época nos burlábamos de todo el medio literario mexicano salía Enrique Krause salía Joaquín Díez Canedo salía Alberto Ruiz Sánchez salía Juan Villoro y nos burlábamos de todos ellos que eran escritores digamos un poco mayores que nosotros y luego pensamos nunca publicarlo por una especie de prurito y nos olvidamos del libro por completo durante años o sea este libro lo escribimos en el año 91 92 en el 99 es decir siete años después pensamos que se había perdido yo acababa de ganar el premio biblioteca breve regresé a México y todos estaban en México y nos vimos para celebrarlo y para celebrarlo Alejandro Stévil llegó con un manuscrito dijo miren lo que encontré ahora cambiándome de casa encontré el manuscrito de aquella vieja novela y el hoyo ross que ya han empezado a conocer por lo que he dicho dijo yo me la llevo y me comprometo a sacarle fotocopias para dárselas a todos y entonces él agarró tomó el manuscrito se lo llevó y nunca volvimos a saber de las fotocopias unos meses después me llaman por teléfono a mi casa estaba en México por casualidad y me dicen le llamamos de Bellas Artes muchas felicidades por su premio yo dije ¿qué premio? o sea premio pues en busqué Clingsor fue ya hace un año está un poco tardío me dicen no, no, no felicidades por su premio porque usted y sus amigos acaban de ganar el premio nacional de cuento el hoyo lo que hizo fue no sacar fotocopias para nosotros sino enviarlo al premio con un solo seudónimo entonces cuando finalmente gana el premio nacional de cuento este libro que son novela con cuentos engarzados los jurados se sorprenden enormemente de que en realidad son cuatro autores de un solo libro y ese libro es el que finalmente termina publicándose Juan Preciado no hemos hablado de los cuentos de los numerosos cuentos que ganó Ignacio ¿cuántos fueron? Nacho ganó prácticamente todos los concursos de cuento posibles y de ensayo y de ensayo y de teatro y creo que ganó también los juegos florales y Miss México creo que sí eso se dice se cuenta bueno pero Rosalba Volpi no has hablado de Rosalba Volpi Rosalba Volpi es mi hermana que fue novia de Nacho en la infancia Nacho quedó muy dolido y muy tocado por ese amor toda su vida bueno pues muchísimas gracias a todos por estar aquí ha sido maravilloso este momento con Nacho y gracias al público al que invito a alargar este homenaje en sus lecturas lean a Ignacio Padilla y siempre estará con nosotros muchas gracias aplausos 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 aplausos